Oscar Jaeneada interpretará a un nuevo y polémico personaje Luis Nrey en Luis Miguel la serie. Foto, Telemundo el español Oscar Jaeneada, quien se diera a conocer personificando a Cantinflas, en su película biográfica, y luego en una interpretación magistral como el padre de Luis Miguel, Luis Rey. Ahora se pondrá la cara y personalidad de Hernán Cortés, en una producción histórica y fastuosa de gran calidad en investigación. Las compañías de Apamine de México y Once Entretenimiento de España, unirán su técnica y sus recursos en esta serie de televisión que se realizará este mismo año con apego a la vida de Hernán Cortés. Quien llegó a América en el 1519 y luego de haber viajado a Cuba, en 1521, llegó en un segundo viaje a México por el puerto de Veracruz y de ahí hasta Tenochtitlán. Desde luego que en una producción de este nivel, el actor estará rodeado de personajes históricos como Moctezuma, Cuauhtémoc y los Tlaxcaltecas que fueron sus aliados, los traidores de esa época. Esta producción está siendo realizada con el motivo de los 500 años del continente. ¡Suscríbete al canal!